Haga la fe, iglesia de Dios No te detengas y aduce a tu Señor En todo el mundo declara su amor Tu revolución En todo el mundo declara su amor Tu revolución En Sancha, el sitio de tu tierra Las naciones se te darán Pídelas, hay que conquistarlas A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Siempre te exaltaré A cada instante de mi vida Siempre te amaré Señor Quiero levantar a ti mi mano Maravilloso En lo que hagas en mi Creo en ti Creo en ti Maravilloso Maravilloso Jesús Milagroso En lo que hagas en mi En lo que hagas en mi Maravilloso 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 Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Maravilloso Maravilloso Recibe toda la honra Maravilloso Maravilloso En mí, llego en ti, Jesús, que lo que hará, en mí, vamos, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, rico de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, rico de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, rico de Dios. Maravillosa Dios, vamos a dejar un espacio especial de la participación de los niños y de la iglesia, y en la regla con los ojos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo tiene 27. Hoy yo se los voy a decir todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Ectronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1º de Samuel, 1º de Reyes, 1º de Crónicas, Edras, Enemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Agdias, Jonás, Miqueas, Nahú, Abacus, Sofonías, Ajeo, Zacarías, Malakías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano, 1º de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Golosenses, 1º y 2º de Tesalonicenses, 1º de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, 1º y 2º de Pedro, 1º y 2º de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahora vamos a ver las divisiones generales y los libros de la ley que son 5. Génesis, Éxodo, El Levítico, Número y Efectoronomio. Los libros históricos de Juan 12. Josué, Jueces, Ruth, 1º y 2º de Samuel, 1º y 2º de Reyes, 1º y 2º de Crónicas, Edras, Enemías y Esther. ¡Aleluya! Job, Salmos, Proverbios, Efeatiel y Cantares. ¡Aleluya! Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Daniel. ¡Aleluya! Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Emiqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Cajeo, Zacarías y Malaquías. Estas son las divisiones de los profetas menores. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Son los Evangelios. San Mateo, Lucas, Juan, Marcos. ¡Aleluya! Ahora tenemos los libros históricos y las epístolas paulinas. Romanos, 1º y 2º de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1º de Corintios, 1º de Corintios y Té喪, Amos, Amos... 1º de Corintios, 1º de Corintios, 2º de Corintios, 2º de Corintios y Mhm. y hechos ahora tenemos las epístolas generales hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas tenemos la profecía que solo es uno apocalipsis en total son 66 mil y he decidido seguir aquí y he decidido seguir aquí y he decidido seguir aquí solo se quiera pero se iba a ir ya no se quiera pero se me ingraba solo se quiera y yo e iba a ir por vilstoAS El Señor, que abrazamos la misericordia El Señor, que cumplió la vida El Señor, que abrazamos la misericordia 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 ¡Gracias! 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 El angelico textúa Es el poder de Dios revelado al hombre Aquí Dios le está revelando La que exterminó el pecado del hombre Cuando Cristo fue crucificado allá en la monte de Córdoba A las orillas de Jerusalén Hermano, traigo un mensaje hoy Prepárense un corazón La Biblia Y ese es una fusión hermanos De un mensaje evangelístico Y a la misma vez diáctico De enseñar, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes manejan lo que es la Biblia, hermano Manejan qué es, qué nos enseña Pero es necesario, pues, siempre enseñarle a la congregación Está la importante enseñanza de qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios Que nos enseña, hermano Entonces, hay una cita, segunda de Timoteo Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 Me encanta esa cita, me encanta meditar en esa palabra Cuando el apóstol Pablo le dice a su siervo a Timoteo Timoteo era un pequeño, pequeño siervo del apóstol Pablo ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su palabra? Le dice, procura con diligencia Le dice, presentarte a Dios, aprobado ¿Está aprobado usted, hermano? Amén, estamos aprobados Aprobado como obrero Que no sea vergüenza Así dice la palabra Como obrero que no sea vergüenza Porque aquí está el poder de Dios Hermano Si yo estuviera hace un año Estuviera así en las esquinas Posiblemente me estuviera riendo Diría yo con mi corazón ¿Qué hacen eso ahí? ¿Qué están haciendo? Pero yo se fiel Y él es el que me ha traído hasta aquí, hermanos A pregonar su palabra Porque el Evangelio solo es uno El verdadero Evangelio de Jesús solo es uno Y ese es el que pregona a la Iglesia de Dios Gloria a Dios por eso Entonces, hermano Vaya a su Biblia Tome el Evangelio según San Lucas Capítulo 11 Versículo 28 Ahí vamos a meditar la palabra del Señor San Lucas San Lucas capítulo 11 Versículo 28 Me contesta con un amén Cuando ya lo tenga, hermano Gloria a Dios San Lucas capítulo 11 Versículo En todo el mundo declara su amor Tu rejuvención Tu rejuvención En todo el mundo declara su amor Tu rejuvención El sancha, el sitio de tu tierra Las naciones se te darán Pídelas, hay que conquistarlas Hay que conquistarlas